El príncipe William en los BAFTA sin la compañía de Kate Middleton, pero muy cercano con Kate Blanchett. Muchas personas pensaron que él no asistiría por la condición médica de su padre y esposa. El príncipe William se ha convertido en la persona más esperada en los premios BAFTA 2024, pues debido a las condiciones médicas que tienen su padre y su esposa en la familia real británica, muchos pensaron que él no asistiría. No obstante, él también presidente de los premios, si bien estuvo sin la compañía usual de su esposa, Kate Middleton, si estuvo muy bien acompañado de la actriz Kate Blanchett. El duque de Cambridge estuvo posando para los medios y los fanáticos que le esperaban mientras pasó por la alfombra roja. Una vez en el recinto, el hijo del rey Carlos III se sentó en el palco muy bien acompañado de Kate Blanchett y David Packham, con quienes se saludó cordialmente y en donde se fundieron de abrazos y sonrisas. La princesa Kate Middleton no pudo asistir al evento debido a que se encuentra recuperándose de su cirugía abdominal realizada casi de emergencia. Sin embargo, la compañía de Kate y David fue un calmante para él, quien se veía un poco nostálgico al estar solo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.